Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Le damos la bienvenida a este subprograma La Voz de la Esperanza. Nos sentimos muy contentos de que nos pueda acompañar el día de hoy. Queremos reiterar nuestra gratitud a Dios por seguir guiando nuestro programa por más de 75 años. Recuerde que en nuestra página de Internet podrá encontrar este programa radial, así como las maneras de comunicarse con nosotros. Solo entre a www.lavoz.org. Y ahora para comenzar el programa de hoy, nuestra nutricionista Necipita Ogrieve tendrá el segmento Buena Salud. Su tema será té de hierbas. Cuando de bebidas saludables se trata, el té de hierbas está en el podio. Según investigaciones científicas, las catequinas en las infusiones de hierbas pueden tener propiedades antimicrobianas. Además, las hierbas obtienen propiedades medicinales, las cuales contribuyen a mitigar un buen número de males, alivian trastornos digestivos leves, estimulan el sistema circulatorio, refuerzan el sistema inmunológico y promueven la eliminación y la expulsión de las mucosidades. Y es bueno recordar que las infusiones de hierbas como la menta, la manzanilla, el romero, el tomillo, la hierbabuena, entre otras, no contienen cafeína y ayudan a mantener el cuerpo hidratado durante todo el día, sea que las tomes calientes o frías. Así que disfruta de una taza de infusión de hierbas naturales, pero evita añadirles azúcar a tus preparaciones. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza, en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Fidelidad. Amados oyentes, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, leemos, En 1651, en el estado de Massachusetts, cuando las colonias norteamericanas estaban bajo el gobierno de Inglaterra, tres ministros bautistas fueron encarcelados por predicar el evangelio. Eran acusados de incitar a otros a que se separaran de la iglesia establecida y no bautizaban a los infantes. Fueron procesados en Boston, condenados a pagar multas y a ser azotados. El señor Clark, el más famoso de los ministros, preguntó, ¿Qué ley de Dios o de hombre he violado para ser azotado o despojado de 200 dólares? El gobernador contestó, usted ha rechazado el bautismo infantil y merece la muerte. Los tres ministros rehusaron pagar las multas, desvistieron al señor Clark y se presentó el verdugo. Un amigo, que no pudo soportar ver a un caballero de cultura y educación sufrir tan despreciable castigo, pagó la multa por él y también por el señor Crandall, pero el señor Holmes rehusó que la multa fuese pagada por él. Cuando el señor Holmes fue atado al poste dijo, Dios estará conmigo, oró al señor pidiéndole que perdonara a los que lo maltrataban. Y cuando lo desataron dijo, en verdad tuve una manifestación espiritual tan poderosa de la presencia de Dios, como nunca la había tenido antes. Y los dolores que sentí estuvieron tan lejos de mí que ni los puedo definir. Un digno ejemplo de fidelidad. El señor Holmes prefirió ser azotado antes que negar las verdades bíblicas. Cuenta la historia que cierta noche, al hacer su recorrido acostumbrado, el velador de un pueblo vio acostado en el pórtico de una casa a un joven y le preguntó, ¿Qué haces aquí? Soy huérfano de padre y madre, he caminado una larga distancia y estoy aquí porque no tengo dinero para ir a un hotel ni para comer. ¿Qué tienes debajo de tu chaqueta? Indagó el guardia, pensando que tal vez el muchacho era un ladrón. El jovencito metió su mano en la chaqueta y sacó una biblia. Bien, dijo el velador, si tienes tanta necesidad, compraré tu biblia para llevarla a mis niños y así tendrás suficiente dinero para pagar tu alojamiento y tu desayuno. Mas el joven estimaba mucho su biblia y contestó prontamente, Gracias, señor, pero no vendo mi biblia. ¿Por qué no? Te estás muriendo de hambre y necesitas dinero. Sí, pero la biblia es la palabra de Dios y está escrito, Aunque mi madre y mi padre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. La actitud del joven enterneció al guardia y mostró su bondad, llevando al muchacho a su casa. El joven tuvo confianza en Dios y Dios lo protegió. Miles de personas en extrema necesidad han visto cómo Dios se revela en sus vidas, extendiendo su brazo eterno y bendiciendo y protegiendo a sus hijos fieles. Otro testimonio hermoso de fidelidad cuenta que una señorita judía que trabajaba en una casa de comercio en Chicago se convirtió a Cristo. El pastor de la iglesia le decía, Ama al Señor Jesús de todo tu corazón. Después de su conversión, ella comenzó a hablar de Cristo a todos los empleados de donde trabajaba. Algunos no aprobaron su proceder y hablaron con el jefe del establecimiento para quejarse de ella. La señorita fue llamada a la oficina del director quien le dijo, No tengo ninguna objeción al cristianismo, ni tampoco en contra suya por ser cristiana, pero creemos que no es conveniente que hable de su religión en este establecimiento. No, entiendo, contestó ella. Pero no podría trabajar en un lugar donde no puedo traer a Cristo conmigo y hablar de Él. Muy bien, repuso el jefe. Si usted no obedece, será despedida. Permaneceré fiel a mi maestro, aunque esto me cueste mi empleo, dijo ella. La señorita se retiró creyendo haber perdido su trabajo. Al fin de la semana, recibió una carta del jefe y pensó, Seguramente me comunica que ya no soy empleada. Pero al abrir la carta, ésta decía, Hemos puesto sobre usted mayores responsabilidades, por lo cual gozará de un mejor sueldo. Creemos que usted es la persona más capacitada para el nuevo puesto y por eso se lo ofrecemos. El jefe reconoció que la joven era una persona de principios y de confianza. Amados oyentes, el mundo necesita de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren, que sean felices a su deber como la brújula al polo. Sé fiel, mantente hasta morir. Sé fiel, no importa en el momento. Sé fiel en todo lo que haces y en cómo lo obtendrías si abundancia o escasez. Sé fiel, aun cuando hay libertad. Sé fiel, aun cuando estés cansado. Sé fiel, aun cuando en tu caminar nuevas experiencias ves sean de penas o placer. Sé fiel. Sé fiel, en todo tu pensar. Sé fiel, aun cuando en tu caminar. Sé fiel, la libertad te da. Sé fiel, aún cuando estés cansado. Sé fiel. Sé fiel, reconocer a Jesús. Sé fiel, recibiendo a tu hermano. Sé fiel, tu vida. En tu vida guardarás, tus días agradecerán al que por ti su vida dará, al que venciere le dará la victoria eterna. Sé fiel. Sé fiel. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza. Estamos muy contentos en que nos haya sintonizado el día de hoy. Le queremos recordar que nuestro programa del día de hoy está disponible ahora mismo en nuestra página de internet www.lavoz.org, donde también encontrará las diferentes maneras en que pueda comunicarse con nosotros. Para enviarnos una carta a nuestras oficinas, lo puede hacer dirigiéndola a La Voz de la Esperanza, PO Box 7279, Riverside, California, 92513. De manera digital, nos puede escribir a nuestro correo electrónico info arroba la voz punto org. Nuestro número telefónico dentro de Estados Unidos y Canadá es el número 1-888-TESOROS, que es lo mismo que 1-888-837-6767. Disponemos de cursos bíblicos completamente gratis para usted o un ser querido. Para solicitar, comuníquese con nosotros y con gusto se lo haremos llegar de manera física a todo Estados Unidos y Canadá y de manera electrónica al resto del mundo. Nuestro curso bíblico, descubra, está disponible por internet las 24 horas del día. Para estudiarlo y contestarlo, solo entre a www.cursoslavoz.org. Muchísimas gracias, amigo, amiga oyente, por su atención. Dentro de una semana, por esta misma emisora y a la hora de hoy, volveremos con otro importante mensaje espiritual. Y ahora, nos despedimos de nuestros oyentes diciendo a cada uno de ellos, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista.